Hola, qué gusto saludarlos en este espacio de Alodoc. Cada tarde tenemos ese momento en el que nos conectamos, en el que podemos hablar con especialistas de la medicina y el derecho y abrimos ese teléfono, el 268-6033, para que ustedes sean protagonistas y hagan las preguntas que consideren pertinentes con los temas que planteamos cada tarde. Hoy particularmente estaremos hablando de rehabilitación oral y nos vamos a centrar mucho en el diseño de sonrisa. Estamos iniciando el año y mucha gente dice, bueno, tengo unos propósitos para este 2021 y puede ser incluso hacer algunas correcciones a este nivel, que puede ser de tipo estético o también muy asociados con la salud. Pues precisamente ese es el tema que traemos hoy en Alodoc. Los invito, como les digo, a que nos llamen al 268-6033 o nos escriban a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral Alodoc, porque ya está aquí Yamile Blandón, ella es odontóloga especialista en estética y con ella ampliamos este tema esta tarde. Vamos a ver este video y ya mismo iniciamos. Bienvenidos. La rehabilitación oral es la especialidad de la odontología encargada de diagnosticar los problemas dentales de un paciente y determinar los tratamientos que se deben llevar a cabo para devolver la estética y funcionalidad. Una dentadura sana representa grandes beneficios para la salud, entre ellos mejora la autoestima ayudando a recobrar la confianza en sí mismo. Recuperar la confianza en sí mismo, yo creo que esto es algo bien importante y cuando estamos hablando de temas de tipo estético y odontológico, pues viene entonces a nuestra mente lo que es la rehabilitación oral, que es el tema que planteamos esta tarde con Yamile Blandón. Yamile es odontóloga, médica especialista precisamente en odontología estética y pues nos vamos a centrar mucho en ese diseño de sonrisa. Viene de Odontoexpertos y con ella aprendemos esta tarde en Alodoc. ¿Cómo estás, Yamile? Muy bien, súper feliz de estar acá de nuevo este año. ¿Cómo se presenta este 2021? No, con toda, vamos con toda la actitud. Muy bien, hablamos de diseño de sonrisa. Ahora, ¿qué es, en qué consiste, qué implica un diseño de sonrisa? A ver, el diseño de sonrisa es algo muy bonito porque te va a ayudar a cambiar mucho la forma, la manera de expresarte, la manera de expresión facial como tienes tus dientes, va a devolverte la autoestima a los pacientes que de pronto por alguna razón nunca pudieron sonreír o tienen alguna dificultad o pasaron por algún trauma, perdieron un diente por algún golpe o porque simplemente no les gusta la forma ni el tamaño de los dientes. Entonces, el diseño lo que busca es formar como algo acorde a su cara. Acorde a su cara. Siempre de la mano de un especialista, porque claro, a veces nos encontramos en situaciones en que se confían las personas y terminan teniendo problemas más graves que los que les permitieron consultar inicialmente. Digamos que es peor como la cura que la enfermedad. Exacto. Entonces, lo ideal es que siempre que se vayan a hacer un diseño de sonrisa, se planee el diseño. ¿Qué es planar el diseño? Primero, que tengamos un especialista a bordo, que sepa del tema, que sepa de qué se está haciendo, de qué se va a hablar, que plantee con unas fotos, con una buena historia clínica, que podamos encerar y mostrarle al paciente cómo le van a quedar los dientes, que digamos, mira, es que el paciente me dice, yo quiero esto, quiero esta forma, los quiero de este color, pero también le podemos sugerir, pero te pueden quedar así con unas buenas fotos, con un buen encerado, con una buena proyección para que el diseño quede bonito. O sea, la idea es que quede contento el paciente y uno como evontólogo. Así es, Yamile, se me ocurre en ese momento una pregunta frente a lo que dices, porque quizá las personas lleguen con una idea, claro, que esa dentadura sea muy blanca, que finalmente es especialista también los asesores, es fundamental, porque normalmente el diente no es tan blanco, es un color más como un blanco hueso, entonces esa asesoría impresionante. Completamente, o sea, es que tú no puedes, o sea, tú puedes tener muchas expectativas frente a lo que te quiere hacer del diseño, pero no es la expectativa real como tal, o sea, tienes que mirar el tamaño de tu cara, la forma de tu cara, la expresión de tus labios, qué tanto muestras en los dientes, si puedo organizar toda la parte labial para que pueda verte más el diseño, qué tipo de diente, si es cuadrado, si es redondo, qué tipo de diente se va a organizar, si es blanco, qué tipo, o sea, el color, la lista de colores es muy amplia, pero digamos que hay pacientes para todo, desde el más blanco hasta un color muy natural, entonces uno los va asesorando dependiendo de cada paciente. Muy bien, ahí estamos viendo un gráfico en pantalla que hace referencia precisamente al diseño de sonrisa, podríamos decir que ese diseño se puede realizar por etapas, tendríamos que tener en cuenta que se puede hacer un contorneado dental, y también hablemos de lo que es una nivelación de encías que también juega cuando estamos pensando en hacernos un diseño de sonrisa. Lo que pasa es que el diseño es muy amplio, tú no puedes decir que es que un diseño simplemente es ponerte una carilla, no un diseño va incluido recortarte una encía, simplemente hacer unos bordes para emparejar los desniveles, o simplemente hacerte un blanqueamiento y te quedan los dientes perfectos, o ya simplemente cuando ya sí de verdad se ve que es mucho el desgaste, que es mucho lo que hay que corregir, ahí sí colocar o una carilla o un lente cerámico, que es donde varía, y ya depende del material de que el paciente se lo quiera hacer. Por eso desde el inicio estoy hablando de rehabilitación dental, porque realmente viene siendo como parte también de ese proceso, podemos decir que un diseño de sonrisa va más allá de lo estético. Completamente, o sea, no es ponerse lindo, sino que listo, vamos a estar lindos porque quiero verme lindo, quiero una sonrisa perfecta, pero también desde la parte funcional, de que tú muerdas perfecto, de que estés seguro de lo que estás, que hables, que comas afuera, y que no tengas miedo, que los dientes no se manchen, que los dientes conserven su estructura, su función, y eso hace que el paciente se sienta seguro, entonces no es solamente la parte linda, es la parte funcional como tal. Perfecto, nosotros siempre invitamos a nuestros televidentes a participar en estos espacios, porque para eso traemos los especialistas que pueden despejar sus inquietudes, y a través de redes sociales, arroba telemedellín con el numeral alodoc, nos dejan esas preguntas. Vamos a ver una pregunta precisamente que nos dejó un televidente y dice, me hice un diseño de sonrisa que dañó mis dientes, ¿cómo puedo corregirlo? Me siento muy frustrada. Y eso nos da pie también, a lo que hablábamos hace un momento, la importancia de un buen especialista a la hora de hacer este tipo de procedimientos. Primero, el buen especialista. Segundo, que te sepan recomendar qué es lo que en realidad necesitas. ¿Por qué? Porque de pronto a ella o a la paciente le hicieron un diseño en resina o en cerámica y le desgastaron mucho el diente, entonces claro, al momento de fracasar el diseño, de no ser la parte que ella quería, el diente ya va a quedar muy débil y va a ser muy difícil volver a restaurarlo. No quiere decir que no se pueda volver a tener una buena sonrisa, pero ya es un poquito más complicado que iniciar de cero. Entonces, lo ideal es plantear, mejor dicho, la función principal del diseño es saberlo plantear. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Qué es lo que... como tal la necesidad que tiene el paciente? Planificarlo bien para que no pase eso. En este caso particular, que ese telediente nos está diciendo que cómo puedo corregirlo, me hice un diseño de sonrisa que finalmente me dañó los dientes, tú hablas que se debilita el diente, ¿siempre en un diseño de sonrisas el diente termina debilitado o no tiene por qué ser así? No tiene por qué ser así porque normalmente, o aparte en mis diseños, yo no toco los dientes, yo no tengo que desgastar toda la superficie dental para colocar una carilla, a no ser que como tal en la planeación se le explique al paciente que se debe de tocar la estructura dentaria, pero digamos que es una corrección muy sencilla, muy lébil, que solamente se quiere hacer como algo estético, no se toca el diente como tal. Entonces el diente no se debilita. Muy bien, importante porque quizá muchas personas, yo creo que ese es uno de los mitos que hacen parte precisamente del diseño de sonrisa, que se debilita el diente y no tiene por qué ser así, eso sí, en manos de especialistas. Completamente. Como por ejemplo, odontexpertos. Odontexpertos. Hablemos un poquito de odontexpertos que es precisamente donde trabaja su, yo sé que hay un equipo grande que están ubicados en distintos sitios de la ciudad. Odontexpertos es un grupo como tal multidisciplinario, ¿en qué sentido? De que cada uno tiene su especialidad y que si en el momento de que el paciente se requiera, se debe combinar, se va a hacer. Si necesito ortodoncia inicial para hacer el diseño, se hace. Si necesito rehabilitación para hacer el diseño, se hace. O si simplemente necesita el diseño, simplemente el diseño. Estamos ubicados en el centro comercial Los Molinos, en la Torre Ejecutiva, en el piso 15, estamos ubicados en Clofán, en Ciudad del Río y estamos ubicados en consultorios del sur, en Envigado. Muy bien, ahí están en pantalla los teléfonos 448-98-44. Y ese es un teléfono como digamos central donde deriva. Y ahí distribuye las sedes. Perfecto. En Odontoexpertos podemos encontrar muchos tratamientos. Hoy hablamos particularmente del diseño de sonrisa, pero igual, cualquier otro tipo de procedimiento lo podemos encontrar también. Claro que sí, cirugía maxilofacial, odontopediatría, endodoncia, ortodoncia, absolutamente todas las especialidades. Periodoncia, patología. Y no importa la edad de la persona. No importa la edad, desde muy bebés hasta muy adultos. Muy bien, retomemos, sigamos hablando de ese diseño de sonrisa. Cuando una persona dice yo tengo que corregir algún defecto que tengo, voy a ir a Odontexpertos precisamente porque allá son profesionales, hacen su trabajo bien. Normalmente las personas de pronto cuando tienen una edad avanzada los dientes empiezan a debilitar. ¿Se aconseja un diseño de sonrisa cuando ya las personas están muy adultas o ahí cuál sería el procedimiento más adecuado? Sí se aconseja siempre y cuando ya se haga todo el examen clínico se observe que el diente como tal aún tiene buen soporte, buen hueso, que todavía tiene mucha posición en cavidad oral y que pronto no va a ser un riesgo una carga encima. O si se tiene que combinar, digamos, un tramo de coronas o una corona más el diseño también se puede hacer, pero como tal todo debe ser planificado dependiendo de radiografía, de fotos, de encerados para que el paciente pueda quedar bien. Perfecto, hoy hablamos de rehabilitación oral de diseño de sonrisa con la doctora Yamilia Landón, odontóloga especialista en estética de odontos expertos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando de este tema. Muy bien, seguimos avanzando en Alodoc. Hoy hablando con Yamile Blandón acerca de todos estos cuidados que tenemos que tener a la hora de hacernos un diseño de sonrisa porque es muy importante el tema de los cuidados, ya lo vamos a tocar en breve, pero me gustaría antes, Yamile, si te parece que comentemos los tipos de diseño de sonrisa que hay, está asociado de pronto con el tipo de material con el que se hace. Claro que sí, mira, hay varios tipos, o simplemente te haces un contorneado de bordes que es algo muy sencillo, simplemente te pules y te nivelas la parte de los dientes de los bordes incisales para que te queden parejos, o ya venimos a tomar el tema de un diseño en resina y abarcamos dos puntos, o una resina directa o una resina indirecta, ¿cuál es la diferencia? Directa es que te lo hago directo en el consultorio o indirecta es que la mando a hacer al laboratorio, pero sigue siendo en resina. Y ya hablamos de porcelana que también se hace, ella es solamente laboratorio, porcelana es solo laboratorio y se hace o carilla a carilla o se hace un lente cerámico, esas son las dos diferencias. Y ya por el nombre entiendo que ese lente cerámico tiene que ser más resistente, no sé, de pronto en durabilidad si podemos definir un poquito cómo sería con resina y cómo sería con cerámico. En resina no es que no te vayan a durar, simplemente que los cuidados van a subir un poquito más de nivel que a diferencia de la porcelana. En porcelana es un poco más resistente, más duradero en el tiempo. La resina es de mucho más control que la porcelana. Y cuando hablamos de carilla a carilla es el grosor y cuando hablamos de lente es que es casi transparente porque lo que hay que modificar es muy poco, no sería mucho de tocar los dientes. Ejemplo, es que tengo un dientecito un tris rotadito pero no me quiero volver a hacer ortodoncia, me quiero poner el diseño. Algo así es un tipo de colocar un lente cerámico. Y esto ya es decisión de ese cliente en que quiere hacérselo o también ese especialista nos puede sugerir para los dientes en la manera como los tienes, bastaría con un contorno como lo estás diciendo, un contorneado en los dientes o podríamos mejor hacer el tratamiento en cerámica o en resina. Completamente, de hecho por eso la primera cita es completamente valiosa porque yo ahí puedo diferenciar y te digo, mira, yo con simplemente hacerte un blanqueamiento vas a quedar súper linda o no, hacerte un bordecito para que te niveles pero te los vas a cuidar así y así. No, ve definitivamente lo que necesitas como tal es hacerte un diseño completo ya para que tú escojas, yo te doy las dos opciones tanto en plata como en tiempo como en cuidados y ya tú escoges en cuál de los dos materiales te lo quieres hacer. Ya hay casos muy extremos en el que yo te digo, no, mira, el desgaste es tanto que ya en resina ni te lo recomiendo porque posiblemente perdería la plata y ya sí te lo recomiendo en porcelana pero son muchas cosas que entran a jugar para mirar la oclusión que tú no bruches que tengas una mordida buena porque es que tú no puedes decirme no, yo me quiero hacer un diseño y muerdo el diente de arriba con el diente de abajo porque pum, yo creo que saliendo del consultorio ya no tienes ni carillas. Entonces, todo eso entra a mirar mucho el tipo de diseño y el tipo de material en el que te lo vas a hacer. Y una persona que tenga problemas de bruxismo también tendría que entrar a valorar eso. Ese es el tema más complejo y más difícil. ¿Por qué? Porque por tu bruxismo te comiste los dientes, te los desgastaste tanto que ya prácticamente el grosor del diente va a la mitad. Entonces, hay que mirar si colocamos ortodoncia para controlar el bruxismo fuerte que tienes o si aguanta como tal colocarte la cara y volverte a darle la armonía facial. Entonces, son esos dos tipos de cosas que deben entrar en el momento de verificar el diseño. Para las personas que no saben qué es bruxismo, expliquemos brevemente. El bruxismo es el desgaste o el rechinamiento de los dientes que nos ocurre, yo creo que a todo el mundo, no a todos en una severidad tan grande, pero todos tenemos episodios de estrés alto que hace que por la noche tú duermas, proceses, como la misma información de como si estuvieras despierta, haciendo la misma actividad, pero dormida. Entonces, los dientes son los que sufren porque tienen un golpe y un choque muy alto. Entonces, te empiezas a comer los dientes. Ajá, y sin querer, puede ser incluso ese movimiento inconsciente, sobre todo en las noches suele manifestarse. Completamente. Por eso mandan una férula. Y te levantas cansada, como si hubieras hecho todo el trabajo en el día. Perfecto, hablemos de cuidados, que yo creo que eso es fundamental a la hora de un diseño de sonrisas. ¿Cuáles son esos cuidados que hay que tener? Yo creería que los cuidados son, para mí, es más importante que hacerse el diseño. El diseño simplemente se planifica, se hace y queda divino, pero si tú no te lo cuidas, no me colaboras, entonces, obviamente, no vamos a hacer nada. Si lo vamos a hacer en resina, hay que tener presente que las bebidas oscuras hay que suprimirlas de todo tipo, porque el café mancha, hace que en las interfaces y en los empates como de las carillas se vea amarillo, se vea oscuro, la Coca-Cola, el té, que uno, no, es que me tomé el café con mucha leche, no, eso es igual, eso es café y va a manchar. O sea, no tiene que ser el tinto negro, así sea con leche, lleva café. Lleva café y eso es una bebida oscura pigmentante. Hay que tener presente que deben de ir con protector y que el protector todas las noches debe de ir tanto en porcelana como en resina. ¿Por qué? Porque lo único que me protege de una mala fuerza, un mal movimiento, de que no se te vayan a quebrar. También súper cuidado que los controles tienen que ir a los controles en resina cada dos meses y en porcelana cada tres. ¿Qué son los controles? Simplemente tú vas al control en resina, no, es que se me despicó, se me partió, es que se me manchó, no necesito, yo creo que se me mete la seda y se me está como inflamando las encías, entonces ese es el control periódico cada dos meses y en porcelana es simplemente revisar que estén completamente selladas, adaptadas y hacerse la limpieza. Importantes esas recomendaciones por el tema, por ejemplo, con el tema de los frutos secos, mortales. ocurren muchos accidentes, ahí con el chicharrón, la arepa, la arepa, entonces ahí la gente que tiene que ser más consciente a la hora de masticar, de morder, porque podríamos decir eso es falta de cuidado o es que definitivamente pues son elementos demasiado fuertes. La verdad, yo pienso que cuando tú te toman la decisión de hacerte el diseño es porque estás consciente de que hay muchas cosas que tienes que dejar a un lado, cambiar muchos hábitos en la manera de meterte la seda, en la manera de cepillarte, en la manera de comer, cómo vas a llevar los alimentos a la boca, no puedes llevar elementos, hay gente que tiene el vicio, la manía de meterse el lapicero a la boca, de meterse cualquier cosita y eso, usted está inconsciente trabajando con el, pum, ahí quedó. Entonces, son muchas cosas que tienes que estar muy consciente de que antes de hacerte el diseño tienes que decir, no, yo soy capaz, yo me lo puedo hacer, yo soy súper juiciosa y ahí sí decimos, sí, hagámoslo, pero si digamos que es un poquito desorganizado, me voy a ir a tomar el café, la Coca-Cola, me voy a ir a comer las almendras, no lo va a cuidar, entonces es una inversión a largo plazo, pero que no se va a ver representada si no te lo cuidas. Y ahora decías algo bien importante de esa revisión periódica, hablábamos de dos meses para cuando haces un diseño de sonrisa con resina y de tres cuando es cerámico y creo que ahí podríamos añadir que no es esperar a que se te despique el diente o a que esté en mal estado, es importante, si tienes la dentadura bien, hacer esas revisiones periódicas para que sea un éxito. Completamente, y no solo por el diseño, sino como tú, pues como tal, como por la salud oral del paciente, digamos que, caries que no ves, ah no, yo me meto súper bien la seda, yo me cepillo, yo no me veo nada, pero resulta que te empezó un dolor, una molestia y es que en la mitad de los dientes se resulta una caries, pero eso solamente se ve con una radiografía, ¿no? ¿Y hace cuánto no? No, hace como tres años, o sea, los controles son súper fundamentales, tanto para los diseños como tal para, como tal la salud oral de todos los pacientes. Perfecto, esa visita al odontólogo periódicamente muy importante, esa es la invitación que nos está dejando Yamile Blandón de Odo en tu experto, ya estamos terminando el programa y tú me dijiste que tenías una sorpresa final para las personas que nos ven. Pues sí, vengamos con sorpresas, empecemos este año recargadas, vamos a regalar un bono para las personas que llamen al 448-9844, un bono, si te quieres hacer y puedes hacer, te estás indicado el diseño en porcelana, vamos a dar un bono de un millón, si estás indicado en hacerte un diseño en resina, vamos a regalar un bono de 500 mil para iniciar y si necesitamos es ortodoncia como tal, vamos a regalar un bono de 400 mil. ¿Y esto será para la persona que llame primero, para cuántas personas? Nada, vamos a abrir las líneas para las personas que llamen a partir de este momento. 448-9844. Muy bien, pues gracias por ese detalle, esa sorpresa tan maravillosa que nos tenías. No hay que arrancar el año con toda. Gracias por estar aquí. Y pues nosotros seguimos aquí creciendo, muy atentos también a todas las indicaciones, en breve tendremos una intervención del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, muy atentos porque vamos a estar hablando o mejor, él nos va a estar indicando cuáles son esas medidas que vienen porque tenemos que seguir cuidándonos, ese tema del coronavirus está presente, latente y pues los cuidados son fundamentales. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Alodó. Un abrazo. Un abrazo.